Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Herrera y soy profesora de la Escuela del Pasillo. A continuación vamos a dar paso al segundo tutorial que lleva por título, Músculos que intervienen en el proceso respiratorio. Pero antes de conocer sobre estos músculos de manera general, tenemos que tomar en cuenta que nuestras cuerdas vocales no son las únicas que cantan, sino todo nuestro cuerpo en conjunto. Tenemos que analizar el hecho de que todos los músculos que intervienen tanto en la inspiración como la expiración forman parte fundamental en el llamado apoyo. Y este apoyo tiene que estar listo y tiene que ser nuestro sostén y nuestro respaldo al momento de cantar. Pero para que eso suceda, tenemos que ejercitarlo. Y la mejor manera de ejercitar nuestros músculos respiratorios es haciendo ejercicio. Si en tu casa cuentas con implementos estáticos como caminadora o bicicleta, pues perfecto. No dejes de realizar diariamente ejercicios por unos 20 minutos y de a poquito vas aumentando el tiempo. Hay otras actividades que puedes realizar en casa, como ejercicios cardiovasculares, saltar la cuerda, o también puedes hacer samurai, taebo, tenemos aeróbica, drill, stronge, o también el conocido zumba. Lo importante es que estos ejercicios son los que van a ayudar a fortalecer el apoyo. Lo importante es que tenemos que tomar conciencia de que un cantante tiene que cantar con todo su cuerpo, no solamente con las cuerdas vocales. Así que a trabajar esos músculos y en un tutorial siguiente vamos a conocer sobre algunos ejercicios que ayudarán a fortalecer los músculos respiratorios. A continuación vamos a conocer los músculos que intervienen en la inspiración. Músculos inspiratorios. Iniciamos con el diafragma. El diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tiene la forma de un paracaídas y se encuentra debajo de las costillas. Desciende cuando inspiramos y asciende cuando expiramos. Seguimos con los intercostales externos. Se encuentran ocupando los espacios intercostales entre las costillas, orientadas hacia abajo y hacia atrás, hacia abajo y hacia atrás, dejando libre la última parte del espacio intercostal. Seguimos con los pectorales. Músculo superficial plano ubicado en la parte anterosuperior del tórax. Los cerratos. Situados en la cara lateral superior del tórax. Cara lateral superior del tórax. Llegamos al cuello y encontramos a los músculos escalenos. Grupo de tres pares de músculos a los lados del cuello. Y estos son anterior, medio y posterior. Y para finalizar, tenemos el músculo esternocleidomastoicio, que es este músculo grande de aquí. Inicia en el esternón, pasa por la clavícula y llega hasta la apófisis mastoides, que queda aquí. ¿Se dan cuenta qué cantidad de músculos intervienen en la inspiración? Pues bueno, ahora vamos con los músculos que intervienen en la expiración. Músculos expiratorios. A continuación, vamos a conocer los músculos que intervienen en la expiración. Iniciamos con los intercostales internos, que están situados por dentro de los músculos intercostales externos. Seguido de los músculos rectos del abdomen, que van desde la quinta, sexta y séptima costilla hasta el pubis. Son los que conocemos como músculos abdominales. A continuación, tenemos los oblicuos. Iniciamos con el oblicuo externo, que se encuentra en la parte anterolateral del abdomen. Seguido del oblicuo interno, que también se encuentra en la parte anterolateral del abdomen, pero detrás del oblicuo externo. Y para finalizar, el transverso del abdomen. Que se encuentra en la parte anterolateral del abdomen, pero de manera más profunda que el oblicuo interno. Y así finalizamos, teniendo un conocimiento general de los músculos que intervienen en el proceso respiratorio. Inspiración y expiración. Te invitamos a continuar observando los tutoriales online de la Escuela del Pasillo. Y recuerda, quédate en casa y aprovecha al máximo tu tiempo aprendiendo un poco más. En el siguiente tutorial, hablaremos sobre el correcto proceso de respiración. Vamos a reaprender cómo respirar. Muchas gracias por tu atención y será hasta una próxima oportunidad. Toda una vida, el gobierno de todos.